¡Gol! GANA EL TALADRO, LO HIZO. ENSANARIO, LA PEROTA A UN PELIGRINO. DERECHASO, IMPOSIBLE PARA PEREGRI NO. GANA EL TALADRO, LO HIZO SILVA. ARSENAL CERO EN ZARANDÍ. PRÉTENLE Atención que el relato de Jorge Barril, CUANDO LA TOMA SILVA NO ES EL MISMO RELATO DE SIEMPRE. SE NOTABA EL PELIGRO, LEVANTó LA CABEZA, ENSAYó EL DERECHASO, LA PEROTA LE PICA ANTES A PEREGRINO, LO COMPLICA AÚN MÁS, La decisión del goleador La pelota Toma una parábola Bastante extraña, por cierto No rosa Potinelli, pero sí lo termina desubicando a Pelegrino El derechazo del tanque Silva Erika Antonal, no Santiago Silva Ahora Banfield, 1 a 0 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video